¿Qué tal mis bros? Capítulo número 10 de lo que voy haciendo Bisoku Senshin, ojalá el día de hoy nos sorprendan con un muy buen capítulo La verdad estamos muy emocionados, ya hace buen tiempo, creo que hace una semana que no vemos Bisoku Senshin, eh Lo he dejado un poco olvidado, ha habido noticias realmente muy relevantes, importantes para el canal Los cuales han tenido pues que sobreponerse sobre Bisoku Senshin, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí, la espera ha valido la pena Y vamos a darle Play Jujutsu, Jujutsu, dale Play Jujutsu, ya dale, dale ya de una vez Capítulo 10, calentita, acalorada y mareada Uff, que titulazo, eh Aquí está, el título dice, fanservice, ojo Los Manjus Están trabajando muy duro, eh, los Manjus La caldera se abrió No se puede bañar, no... no ser... no ser cuarto de baño Entonces sucias nos quedaremos Ojo A la fría, chicos, a la fría, gente De bañarse se puede Se ha vuelto a poner la ropa, gente, se ha vuelto a poner la ropa Yo conozco gente así, eh, no hay agua caliente, no se bañan Se puede bañarse con agua fría, eh, agua es agua, gente Ojo, los Manjus están molestos, eh Están trabajando 24-7 Akashi vende de todo Están haciendo un baño termal en las afueras de las instalaciones Vienen los Manjus, eh, es que... No sé si serán trabajadores O están siendo explotados O son esclavos Podrían... Pero si me ayudan, pueden ser las primeras en usarlo Vamos allá Se puede terminar un baño termal En unas horas, en un día En menos de un día, eh, porque yo ya veo el atardecer ahí, eh Terminaron, madre Sí se puede, sí que se puede ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojojo! ¡Ojojo! Leifi ya está, eh Leifi ya estaba ya Pues sí, ha terminado Ha, ha, ha quedado bonito, eh Ojo, veremos a Suikaku y Shoukaku juntas en la bañera Esto sería bombazo pa'l canal, eh Y pa'l... Gracias, gracias, señor Yostar Vamos a... ¡Ojo! Vamos... Vamos a embelecer los ojos el día de hoy Gracias, gracias, gracias Por Dios, gracias ¡Ojo! ¡Madre mía! Aquí... Ojalá no necesite mucha censura, eh Ojalá Bueno, igual ya tenemos... Igual ya tenemos ahí... ¡Ojo! Se ve, eh Se está viendo Se ve, se ve, se ve Ahí no se ve mucho La Leifi es una descarada, eh No usa nada Es que... Aquí viene lo fuerte Aquí viene el plato fuerte, gente Eso, lo primero fue el postre Ojo, falta una ahí, eh Falta una ahí Ahí está Los manjus No, los manjus ya es claramente que son esclavos, eh Hasta... Los han hecho trabajar a los... A los pobres manjus Ojo, mira que dónde me detengo, eh Los han hecho trabajar a los pobres manjus Y encima les tienen que dar de comer A las que no han trabajado Explotación 100% Ojo, qué buena vida, eh Esa vida yo me ganara, gente Es que esa vida sería genial Esta vida yo me ganara Comiendo en aguas termales Desnudo total Y que los manjus atienden mis caprichos Deja que te dé el viento Ojo, eso no se da, ¿ya? Que te dé el viento Qué hermoso, gente Qué hermoso Ya, ya tocaba, ya Ya tocaba hace buen tiempo Que no veíamos un bonito fanservice Y este, este Esto está haciendo Una delicia, eh Salgamos juntos Ojo, estoy tan calientita Que me dio sueño Ojo, ha muerto Murieron, sí Murieron Murieron trágicamente, chicos No, vamos a dejarlas afuera Para que les dé el aire Uy, ya están vivas Ojo que en el anime de Azor Lane En la primera temporada Que vimos Shoukaku y Suikaku Tenían una personalidad No tan Agradable, ¿no? Se les veía un poco más Ojo, mira Ya están, ya están, eh Ya está la fiesta Ya está la fiesta, gente Afuera hay un fiestón No sé si han visto No le gustaría ir a unas termas de verdad Para relajarnos aún más Pero debes de hidratarte bien Y tomar descansos Para no manerte Sí, 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 sí Ojo Cuando Shoukaku abrió la ventana Había un fiestón afuera Es que no sé si se dieron cuenta Ya había un fiestón, gente Como para ahí divertirse, eh Bonito capítulo Fanservice Moderado Es lo que a nosotros nos gusta Lamentablemente no les puedo poner 100% Las visiones que hemos visto O al menos que yo he visto Por culpa de YouTube Pero Ha estado bueno Ha estado bastante bueno, gente A mí me ha gustado muchísimo Suikaku, Shoukaku Personalidades que han sido diferentes A comparación de la De la serie de la primera temporada ¿No? Se podría decir Que nosotros reaccionamos aquí en el canal Aquí eran mucho más amables Y nos queda claro que los Manjus Es la raza Que ha sido esclavizada En pleno Siglo actual Así que Pobrecitos los Manjus Pobrecitos Lamentablemente De Aunque Están bajo a cargo De buenas waifus Eso sí Eso sí Así que nada, gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el capítulo En el próximo capítulo No sé cuántos capítulos le faltarán La verdad Pero nos vemos en el próximo Y ojalá hayan Mucho más fanservice Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!